Ciao ragazzi, bienvenidos a Romeo y Julieta. En Verona hay dos familias, los Montesco y los Capuleto. La conexión a Internet es muy mala, por eso se aburren y se pelean. A excepción de Romeo Montesco, un adolescente más preocupado de su amor por Rosalina. Deja esa tonta de Rosalina, vamos a colarnos a la fiesta de los Capuleto. Esa noche los Capuleto festejan a lo grande para que la joven Julieta Capuleto conozca a su futuro esposo, el conde París. Pero ella ve a Romeo y ¡peng! Y él lo mismo, ¡peng! Entonces Romeo entra en secreto al jardín de los Capuleto y allí está Julieta suspirando todo el tiempo. ¡Ay, Romeo, es que te amo tanto! ¿Ah, sí? Pues yo también, casémonos. Y eso justamente hacen al día siguiente. Fray Lorenzo, un amigo del padre de Romeo, los casa en su celda y Romeo, ¡muac! Prepárate para la noche de boda, mi amor, enseguida vengo. Pero no le va bien y estalla el conflicto familiar y él le dice al primo de Julieta, Teobaldo, ¡mira tú, tenemos que ser amigos! Pero el primo le dice, ¿estás seguro? Teobaldo mata a Mercucio, el amigo de Romeo, y Romeo lo mata a él y por eso es desterrado. No puede ser, primero voy a pasar la noche de bodas con mi novia, al menos este gusto me voy a dar. Al día siguiente, cuando él quiere bajar por el tejado, ella le dice, ¡Pero la alondra no ha cantado! ¡Entonces que más da que me maten! ¡No, amado, márchate! Mamá Capuleto le dice, Julieta, corazón, el jueves te casas con el conde París. Y ella, ¡no! ¡Fray Lorenzo, ¿y ahora qué hago? Y Fray Lorenzo le dice, ¡que no cunda el pánico, Julieta! ¡Toma estas gotas homeopáticas y así creerán que estás muerta y todo se va a arreglar! Julieta bebe las gotas homeopáticas y tiene pinta de estar muerta y la entierran. Entonces Romeo en su exilio se entera, ¡no, mi amada está muerta, me voy a envenenar! Y muere a sus pies. Ella despierta y dice, ¡qué bien, Romeo está de vuelta! ¡Pero no, está muerto! Tomó el veneno y no me dejó nada de sobra. ¡Me voy a atravesar una daga en el corazón! Y eso es lo que hace y al menos los amantes están ahora unidos en la muerte. Queridos padres, los adolescentes necesitan tener un smartphone porque con un solo WhatsApp toda esta tragedia se habría evitado. Esto fue Romeo y Julieta de William Shakespeare.